Sorry, baby, hace rato Que yo te vi, boca de ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Entendí que no es culpa mía que te critiqué Yo solo hago risica, perdón que te saltifique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda diciendo que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Cara, nombre, de persona buena Cara, lente, no es como suena Cara, lente, no es como suena Cara, lente, es igualita que tú Así te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Que te deseo por mañana y si quieres traértela a ella que venga también Cara, nombre, de persona buena Cara, lente, no es como suena No es como suena Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Las mujeres facturan Las mujeres facturan Mami, estamos en la cinturita 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 Gracias por ver el video. 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 Báilalo así. Báilalo así. Báilalo. 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 Báilalo así. Báilalo. 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 Se siente movimientos sexy 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 Gracias por ver el video. Se siente el movimiento sexy. 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 ¡Vale, país! 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 Mi corazón baila anciano Mi corazón baila anciano Mi corazón baila anciano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.